¡Esta es la voz! Creo que tienes mucha carrera por delante y es una voz muy potente y me gustaría que vinieses a mi equipo. A mí, si te soy sincero, tu actuación no me ha gustado, me ha encantado, me ha enamorado. Cómo has dominado esos pasos del chiquilicuatre que es tan difícil de evitar y lo has clavado para mí. Un aplauso para ti porque creo que te lo mereces fiera. Creo que ellos no van a dar todo lo que tienen para poderte enseñar como yo te voy a enseñar y yo creo que conmigo vas a aprender y vas a ganar este concurso. Y decimos que la decisión es muy difícil porque soy muy grande de los tres, soy muy buenos artistas, pero yo tengo que decir a uno. Y pues bueno, creo que con quien más a gusto voy a estar es con Nicolás. ¡Esta es la voz! Aquí está otro joven artista y ¿cuál es tu nombre? Guillermo ¿Y qué canción nos vas a cantar? La de Son Mio, Like You, de Abel. ¿Y de dónde vienes? De Madrid. Bueno, pues muchísima suerte, ¿eh? Gracias. ¡Está bien! ¡Gracias! 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 Bueno, yo creo que a mí me gusta ver que se viniera conmigo, porque tiene mucha potencia de voz y conmigo la va a utilizar bien. Bueno, a mí me ha gustado mucho cómo ha cantado, sobre todo su rollo rapero al interpretar una canción de Adele. Ha estado muy bien, ha dado un toque personal cuando tenía que dárselo, me ha parecido bastante, bastante bueno. Y yo no lo he elegido, más que nada, porque ya tengo muchas personas para mi grupo. Bueno, pues yo me voy a ir, es que no sé, son nuestros grandes monstruos, y me voy a ir con Javier, sinceramente porque de pequeño siempre lo he admirado, y cuando voy sé que voy a ganar el programa porque lo voy de sobrao, me lo va a hacer en puntillo. Esto no es la arena. Bueno, pues yo no. Bueno, pues yo no. Y bueno, me lo gastaré para los niños en hospital y en casas, y ya está. Bueno, pues yo... ¿Pero ven aquí a abrazarme? que te tienes que venir conmigo porque vamos a ganar el programa. ¡Esto es la... ¡Boo! ¡Tirututu! Tenemos otra futura estrella, y bueno, dinos tu nombre. Yo soy Alberto. ¿Y qué canción nos vas a cantar? Toda la tele es muy bonito. Yo iba a cantar... Los mocasines de los infones. Muy bien, pues... ¿Y cuántos años tienes? Nueve. ¿De dónde vienes? Pastriz. Bueno, muchas suertes. Un saludo a los de Pastriz. Muchas suertes. Y lo ven, ya lo ven, el gorila siento bien. Mi chaqueta no se agrieta, es de auténtica fineta. Este es mi siamés, imagen voy de martes. En la casa me engalano, con estilo africano. Un calzón de bisón, un jersey caparazón. Oportuno, feste runo, en la sirene. Abrigos de plumón, los hay de quita y tomo. Ya lo ven, ya lo ven, ya lo ven. Bocasines, saltarines, con la piel de dos pastines. Los cachorros para smoke y pancete. Yo creo que está claro porque he elegido a Alberto. De los tres concursantes que hemos visto en la noche de hoy, me ha parecido el mejor con diferencia. Su canción me ha hecho volver a mi infancia. Y sobre todo, lo que más me ha gustado de la actuación es el baile. Ha bailado como los ángeles. Por eso creo que se tendría que venir a mi equipo. Pues a mí no me ha parecido el mejor y como ya iba diciendo antes, ya tengo muchas personas para mi equipo. A mí no me ha gustado como has cantado, no me gusta tu timbre de voz, me parece demasiado agudo para mi equipo. Y bueno, espero que te vaya bien y que sigas cantando porque yo creo que ascenderá mucho. Cuando crees que me he hecho canción de mierda, que te vengas a mi equipo por varias razones la primera razón sería que te viste un poco nervioso y creo que puedes dar mucho más de lo que has dado entonces me gustaría que te vinieses a mi grupo se refiere a sus amigos del calcio ti el clan tan 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 joder